Hola chicos, ¿cómo están? En este día les traigo el tutorial para poder editar la plantilla del día de la bandera de 5A. Bueno, comencemos. Básicamente de lo que se trata este proyecto es de una presentación de dos partes. La primera parte, cuando prende la bandera, es la parte de introducción, en donde ustedes van a tener que poner su nombre, la provincia que les tocó y háganle un fondo, como siempre hacemos en el proyecto de videojuego. Y por otro lado tenemos la presentación oficial, la parte de adentro de la presentación. En este caso tenemos un mapa en donde están diferenciadas todas las provincias. Cada uno lo que va a tener que hacer es colocar este botoncito que puse acá, celeste, sobre la provincia que les tocó y van a hacer lo siguiente. Una vez que uno pone el mouse encima del botón, aparece una bandera, en este caso yo puse la argentina ya que era fácil de dibujar, el nombre de la provincia arriba de la bandera y la instrucción abajo. ¿Bien? ¿Por qué la instrucción abajo? Porque hay que hacer clic sobre este botón para reproducir un sonido. ¿Sí? Lo que tienen que hacer en este caso, por ejemplo, si a ustedes les tocó, no sé, Santa Fe, o por ejemplo, les había comentado en clase si les tocaba Santa Fe, lo que tienen que hacer es poner el mouse encima del botón y arrastrando, manteniendo apretado la tecla del mouse, arrastrando hasta la provincia que les toque. En este caso Santa Fe. Colocamos el botón en Santa Fe. ¿Sí? Y una vez que tenemos el botón en Santa Fe, hay que editar la bandera ya que no es la bandera Santa Fe. Entonces lo que tenemos que hacer es ir al objeto bandera, que se encuentra aquí abajo. El objeto bandera, si vamos a disfraces, nos vamos a encontrar con la bandera que yo dibujé para hacer una muestra. ¿Sí? Lo que hacemos es borrar este objeto y dibujamos con los elementos que ya sabemos la bandera en cuestión. Una vez que terminamos nuestra bandera, dibújenla como puedan. Lo que pueden hacer es buscarla en internet para tener una referencia, obviamente, y saber qué elementos usa esta bandera. Lo que podemos hacer es cambiarle el nombre acá arriba en provincia. Provincia, si le toco Santa Fe, le puedo cambiar de color, le vamos a poner algún celeste. Y vamos a centrarlo un poco para que quede prolijo. ¿Sí? Y en este caso, en la instrucción, esto lo vamos a dejar así. Vamos a poner la pinta de color, una especie de gris. Esto lo vamos a dejar así, ya que esta instrucción es común para todos los proyectos. Es decir, en todos hay que apretar el botón para escuchar un sonido. Y, básicamente, así se cambiaría nuestro botón. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando a nosotros nos toca una provincia en la cual es más grande? Por ejemplo, Santa Fe, yo le hice de este tamaño al botón, ya que la provincia es estrecha. Bueno, entonces, por ejemplo, desde ahí me toca a Buenos Aires, arrastro el botón nuevamente a Buenos Aires. Si le tocó a Buenos Aires ya va a estar ahí el botón. Y lo que hago es decirle que acá lo que tengo es la instrucción que dice que cuando se coloca el mouse encima del botón, este se agranda. Entonces le vamos a modificar el tamaño al elemento de reposo. ¿Sí? Al botón de reposo que es el que está ahí puesto, el azul. Fijamos el tamaño en 15%. Esto lo hacemos doble clic y le ponemos más tamaño. En este caso vamos a ponerle 40. Ahí se hace más grande. Y acá arriba le decimos que cuando se ponga el cursor arriba del botón lo agrandamos a 70. ¿Bien? Y así nos queda el botón agrandado. Otra cosa que podemos hacer con nuestro botón es editarle el disfraz. Yo ahora le estoy diciendo que cuando el mouse se posicione sobre el botón, este se haga grande y se ponga de este color violeta. Pero nosotros podemos simplemente borrar esto y poner nuestro botón ideal. Tal como siempre hacemos en el proyecto de videojuego. En este caso, lo que pueden hacer es no borrar este que dice botón argentina, botón guión arg, pero sí modificar el que dice botón guión arg2. Una vez que modifican ese botón, vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, pasa esto y ahora cambia así. Ya pasa a estar editado la parte del mapa. Pero nos queda una cuestión. Dos cuestiones, perdón. Nos queda el tema del sonido. En este caso, lo que tenemos que ir es ir al botón. Ya estamos en el botón. Y tenemos que utilizar esta herramienta que se encuentra aquí abajo. ¿Bien? Se llama al hacer clic sobre este objeto tocar sonido hasta terminar. Esto quiere decir que cuando yo haga clic sobre este objeto va a sonar este sonido pop que ya está cargado en Scratch. Pero yo le quiero poner un sonido nuevo. Ya que tengo que grabar un sonido. En este caso voy a tocar el botón que está al lado de pop y voy a grabar un sonido nuevo. Nos abriré grabado de Scratch. Ahora fíjense que me está tomando el micrófono. Y una vez que tengo mi texto estudiado, mi texto ensayado, el texto que van a producir con la profe, yo lo voy a grabar. Vamos a grabar. Hola, hola. Esto es una prueba. Hola, hola. Terminamos de grabar. Si hay partes que quedaron, que quieren eliminar, esto lo pueden borrar así. Seleccionan solo la parte que va a ir de lo que ya grabaron. Lo pueden reproducir para ver como quedó. Y si el audio ya es de su agrado y quieren que quede, simplemente le ponen guardar. Acá van a estar cargados todos los audios. Al audio que ustedes grabaron, cambienle el nombre, ponganle grabación 01. Volvemos al código. Ahora le decimos que tocando el sonido, grabación 01, al terminar, cuando cliquemos este objeto. Y ahora cuando se explique este objeto va a sonar ese sonido. Eso es la segunda cosa que tienen que hacer con el proyecto. La tercera y última cosa que tienen que hacer es agregarle una introducción. Se acuerdan que en el videojuego que hacemos siempre, yo siempre les pido que ustedes hagan una pantalla de introducción. Es decir, una pantalla donde pongan su nombre, un logo, algo que represente su videojuego. Bueno, acá es lo mismo. Acá tienen que poner en esta pantalla de introducción algo que represente la provincia que les tocó. Ponganme su nombre también, escríbanme, bueno, obviamente qué provincia les tocó. Y pongan de fondo algo que tenga que ver con la provincia. Algún paisaje, alguna imagen. Esto lo pueden hacer de la siguiente manera. Seleccionando, apretando en esta flechita, pueden hacerle doble clic a la pantalla de introducción y ponen su nombre. Pongan su nombre completo y lo ajustan un poquito así, de esta forma. Ahora, si yo quiero agregar una imagen como fondo sobre la provincia de Buenos Aires, simplemente lo que puedo hacer es ir a... Una opción es ir a Google y poner provincia de Buenos Aires en el buscador y buscar alguna imagen que represente esto. Vamos a poner directamente a Buenos Aires para que no nos aparezcan más mapas. Ya pueden poner algún fondo que les guste. Esto, por ejemplo, es la 9 de julio. Bueno, seleccionan esta, ponen botón derecho, guardar imagen como. Y la guardan en su computadora, ¿bien? Una vez que está guardada en su computadora, vuelven a Scratch. Y seleccionan este botón que dice escoger un fondo. Y vamos a subir un fondo desde la computadora. Vamos a abrir esta ventana y seleccionamos la foto que nosotros descargamos y se va a subir automáticamente a Scratch. Vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle Capital Federal, Capital Federal, todo junto. Y una vez que esto ocurre, nosotros vamos a modificar estos bloques. Acá yo le estoy diciendo que al presionar la banderita, enviamos la introducción y cambiamos fondo a introducción. Vamos a cambiarlo a Capital Federal. Vuelvo a Fondos. Si quiero poner mi nombre arriba del objeto de este fondo de Capital Federal, lo paso a Vector y con la herramienta de texto pongo mi nombre. Lo centramos y automáticamente va a aparecer sobre el elemento fondo. Ahora si yo aprieto la bandera aparece la presentación así como yo la puse y va a aparecer después de 5 segundos nuestro mapa. Eso es una alternativa. Lo que pueden hacer también es ir a Introducción, a la pantalla que dice Introducción, y borrar esto y hacer algo de nuevo. Es decir, hacer algo que les venga a la mente sobre la provincia que les tocó. Pueden escribir el nombre de la provincia junto con su nombre, por favor escriban su nombre. Pueden poner algo representativo de esa provincia, pueden poner lo que quieran. Eso es a libre elección. Pero no se olviden de cuando cambiamos ese fondo, siempre tiene que decir Fondo de Introducción. Si agregamos una imagen y le ponemos otro nombre, como yo lo puse Capital Federal, buscamos acá Capital Federal. ¿Sí? Así que bueno, repasando, tienen que modificar el fondo de introducción. Pónganle su nombre, pónganle un fondo, una imagen, bajada de internet, alguna, dibujen ustedes alguna producción que quieran representar, algo representativo de la provincia que les tocó. Después, modifiquen el lugar donde se encuentra el botón. Si el botón se encuentra en la provincia de Buenos Aires, arrastrenlo hacia la provincia que les tocó. Si el botón es muy grande, lo pueden achicar con fijar tamaño. Los fijar tamaño, con el sé que el de reposo es el que está acá abajo y el de hover, o sea, el de estado 1, es el que está acá arriba. Modifiquen la bandera. Y sobre la bandera, modifiquen el nombre de la provincia. ¿Sí? Repasando de vuelta, tienen que modificar la introducción, pónganle un fondo, pónganle su nombre. Y en el mapa tienen que modificar el lugar del botón, hacer una bandera, hacer la bandera de la provincia que les toca, y poner el nombre de la provincia que les toca, y grabar el audio. Bueno, espero que se haya entendido. Así que cualquier consulta me la pueden hacer por el modo. Y estamos en contacto. La clase que viene vamos a solucionar dudas o problemas que hayan surgido al hacer la actividad. Así que anoten sus dudas en un cuaderno y me las transmiten en clase. Saludos a todos y muchas gracias por su atención.